Noticieros, Rancherita del Aire. Solicito al secretario del Ayuntamiento, ¿se sirve informar sobre el resultado de la votación? Informo, Presidenta Municipal, informo al Cabildo que respecto al punto tratado se han emitido 12 votos a favor, 0 votos en contra y 6 abstenciones. Por lo que existe mayoría de votos a favor del nombramiento de la concursante licenciada Jacel Músquiz Muñoz para el cargo de contralor interno. Muy bien, se aprueba por mayoría la designación y nombramiento de la licenciada Jacel Músquiz Muñoz para ocupar el cargo de contralor interno del municipio de Piedad Negras, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio de la Administración Municipal 2022-2024, al ser resultado aprobada el concurso público de selección para dicho puesto. En consecuencia, procédase a tomar su protesta al cargo que se le ha conferido y en su oportunidad póngase en conocimiento de ello a la tesorera municipal para que haga lo que su competencia le corresponde.